Después de 17 años de espera, el Club General Díaz de Pilar se consagró campeón oficial de la Liga de Fútbol de Niembucú. En una tarde casi invernal y con buena asistencia de espectadores, en su propio estadio, derrotó al Capitán Bado en la tanda de penales. El partido en su tiempo normal finalizó 1 a 1. ¿Qué significa este torneo con ustedes? La verdad que muchísimo, para nosotros que nacimos y nos criamos en este club, ser campeón con el General Díaz en la primera edición es sumamente importantísimo. Siempre fuimos campeones inferiores, pero llegar a ser campeón en primera es lo más grande que realmente a mí me pasó en el fútbol. ¿Qué significa este campeonato con ustedes? Significa muchísimas cosas, ya que hace 17 años que el club no está obteniendo este ansiado trofeo y en un día tan lluvioso como hoy le pudimos dar una gran alegría a ese público hermoso que vino a apoyarnos. Después de 17 años volvemos a conseguir un título tan ansiado que este año prácticamente estos muchachos se han preparado realmente y prometieron ellos hacer una linda campaña y llegamos al título. Se ve a la clara que cuando se hace un lindo trabajo, en conjunto se consigue el objetivo. Desde Pilar, informado Alberto Ojeda para Televisión Cerro Corá.